A mí personalmente me daría mucha paz, me encantaría, si yo pudiera lograrlo, claro. Cabrón, yo nunca le había dicho esto a nadie. Cabrón, graba en la canción. Si está duro, va a salir. Si no, maricón, en verdad no te puedo meter porque es como un tema que... Tengo temas que he trabajado que son más grandes, pero el mío, el mío, el que yo siento que papi, o sea, yo tengo demasiado que ver. Fue la visión, la idea. Se lo envió a Anuel, le gusta con cojones, llamo a Adela, le gusta la idea. Dije, puñeta, rompí. ¿Cómo hago para montar al can? El diablo, espérate. En la ocasión, yo sabía, yo tenía mucha fe de que iba a pasear, pero en tú no viví así, no. Yo te lo dije. ¿Quién sería? Dale el disparo. ¿Hacemos el disparo? Dale el disparo. Para cerrar, pero para cerrar. Ok, ya, ya, ya. Nosotros vamos a decir una cosa y tú tienes que decir lo primero que te salga de la mente. Un disparo, dale. Dispara. Dale, dale. Ok, Arcángel. La maravilla. ¿Qué es lo? El demonio de la tinta. Está haciendo otra rama. El demonio de la tinta. Está haciendo otra rama. Que te diga, dale el pa' ser como. Cabrón, este... Everybody go to the discoteca. La música. Vida. Tu palo más grande. La ocasión. Wow. Yo, yo animando lo toco mucho. Ese me ayuda mucho. Y tengo temas que trabajo que son más grandes, pero el mío. Claro. El mío, el que yo siento que papi, o sea, yo tengo demasiado que ver. Fue la visión, la idea, con los mambo obviamente, pero es un tema en el que, cabrón. Tú manipulaste todo ahí. Yo recuerdo haberme sentado en la cama y decir, diablo, si yo logro que Anuel grabe en esto de De La Ghetto, ya lo como convenzo a De La Ghetto, puñeta. Eh, diablo, espérate. Bueno, De La Ghetto ya grabó con él por lo de Spiff, pero no sé. ¿Entiendes? Yo ahí craneando cómo hacer lo posible. Se le envío a Anuel, le gusta con cojones. Llamo a De La, le gusta la idea. Dije, puñeta, rompí. ¿Cómo hago para montar el can? Es el diablo, espérate. Eh, Ozuna, cabrón. Ese tiempo Ozuna me abría los shows a mí aquí en Puerto Rico, cabrón. Y yo, hacho, Ozuna le está metiendo cabrón. Ozuna baja para el estudio, pan, grabó, me reclama. Le digo, mera, tengo otra canción. Cabrón, yo nunca le había hecho esto, nunca le había dicho esto a nadie. Cabrón, graba en la canción. Si está duro, va a salir. Si no, maricón, en verdad no te puedo meter porque es como que un tema que yo estoy, dale, está bien, cabrón, no importa, yo voy a tirar y papi, si no te gusta, no pasa nada. Pum, tiró, cabrón. Se me pararon los pelos, cabrón, la puta película. El mejor, o sea, esa experiencia de anda pa' el carajo. Y después que yo tengo eso, voy a casa de Arcángel y la pongo en el Panamera, pues nosotros teníamos, ese era como nuestro ritual. Cuando yo le iba a llevar algo, nosotros nos sentábamos en el Panamera a escucharlo, papi, los dos, papi, el aire viva encendido, cabrón. El campamento. Ese era nuestro campamento, literal. En el Panamera, papi, ese ritual, y él le escuchó, me miró, escuchó, cabrón, dijo, diablo, esto está bien, hijo de puta, vamos a darle. Tú me entiendes. Yo tengo dos experiencias cabronas de esas del Panamera que no se me olvidan bien cabronas. La de locación y la de Tú no vive así. Esas dos fueron, porque en locación, yo sabí, yo tenía mucha fe de que iba a pasear, pero en Tú no vive así no. Y en Tú no vive así no porque ya la había grabado en Dile. Y eran dos favores de corrido. Entonces yo fui, en verdad, con la de que, la labia de que, viste, yo sé que te pegué un favor, pero en verdad creo que esto está bien cabrón, por favor, la muevo por tu día, escúchalo. Si no, no, no pasa nada, pero cabrón, escúchalo. Porque en realidad creo que es algo bien, hijo de puta. ¿Entiendes? O sea, no era lo mismo. En locación yo iba seguro, pero en Tú no vive así no. Aunque yo sabía que el tema era una jodida peste. Un palo. Tú también hiciste, creaste ellos corriendo, ¿cómo se llama eso? El carrito este que es de dos ruedas. En locación. Ajá. Fue mi idea. Esa fue tu idea también. Fue mi idea porque... Eso son los overballs. Sí, eso fue mi idea. Los overballs. Las motoritas. Fue mi idea porque yo estaba enfermo con eso. Sí, eso estaba pegado. Sí, pero estaba pegado. Pero era tan caro que no todo el mundo lo tenía. Entonces es como si tú sabías que hagas una cyber trocadora en un video. Se va a ir viral. Este es el momento de tú sacar un video. Porque es el momento. Todavía no se ha explotado. Todo el mundo no los ha visto. Todo el mundo quiere ver qué carajo es. Entonces era como que esos cuatro cabrones montados en esa mierda. Era como que vamos a descabronar. Y Ozuna, cabrón, subía un puto video diario en esa mierda montado. ¿Entiendes? Entonces para mí fue como que ya, cabrón. Si los ponemos los cuatro en esa mierda, vamos a romper. Qué duro. Y realmente tú ves el video hoy por hoy y uno dice, Wow, esto está bien, cabrón. Están bien adelantados. Yo creo que no hay casi, no hay muchos videos así. Gracias a Van Van DG Films que se la bebió con nosotros. Van Van, qué bestia es. Shout out a Van Van. Yo digo que eso fue un video icónico. Fue icónico, icónico. Todo, todo. Incluso de los intros, que pegamos los intros y nosotros jodíamos en los intros. Hacíamos como una historia aparte. Como para nosotros brillar en la canción y era una joda. Y la gente quiquea con eso. La gente me jode. Tú eres el Luyan o Mamboquín. O dice lo Luyan. ¿Entiendes? Las cosas que creamos en esos intros, la gente por ahí. Sí, la historia, la historia detrás de lo que ocurrió con el video. El video de sensualidad, cabrón. El avión parqueado. Llega el Ferrari, el Lamborghini, el Bentley. O sea, cabrón, eso es. El peliculeo real. Ahí fue donde yo dije, cabrón, este es el momento de nosotros demostrarle a la gente que sí hay una película detrás de esto. O sea, sí se puede dar este estilo de vida. Gracias a Sencillo, que fue el que se la bebió con nosotros ahí. Charao, Charao va sencillo. Ey, toda la gente. Sencillo ha hecho muchas cosas, ¿sabes? Sí. Papi, yo venía con las ideas. Cabrón, yo no recuerdo qué video fue, pero había un video que iba grabar en Miami. Y yo le digo a Sencillo, cabrón, va a estar esta gente que no nos conoce. Yo quiero que hayan las sillas que digan, Luyan y Mamboquín, así como en Hollywood. Como director. Papi, sí, él fue y me consiguió las sillas, mandó a printear. Qué duro. Cabrón, sí, porque tú no le puedes bajar a la película si vas a estar, qué sé yo, con fulano, que es más grande, qué sé yo. Yo creo que fue con Prince Roy. Prince Roy, no me acuerdo, pero cabrón, es lo que yo le digo a la gente. Antes, Prince Roy, o sea, sigue siendo gigante, pero antes era bien difícil llegarle a Prince Roy. Full. Bien difícil, cabrón. Hoy ya tú le mandas un DM y si él te sigue, mucho más fácil. Por eso te digo que antes era mucho más difícil todo. Cabrón, yo recuerdo... Había que enviar carta a... Papi, yo recuerdo cuando Arcángel hizo un verso mencionando Roy por Roll Roy, y dice yo canto como Prince Roy, qué sé yo. Prince Roy subió un video, nosotros nunca pudimos llegar a él. Hicimos todo lo posible hasta nuestro nivel para llegar a él. Y no llegaron. Nunca lo logramos. Y se lo contaste a él después de años. Incluso, a la semana pasada lo vi para algo que estamos grabando y le dije, cabrón, ¿a qué ha hecho? Porque una vez... Ya no, papi, no nos vamos a ir. Yo tengo cinco más, Marquín. Yo tengo cinco más. No hables de preguntas. Una vez, una vez, una vez en unos premios, los premios Juventud, los primeros Juventud que fuimos a llegar al cángel, estábamos nominados con los favoritos, vimos a Prince Roy de frente y los jalamos, cabrón, y él nos pichó para la foto y el cángel lo coció así por las manos y dijo, cabrón, te paras aquí. Porque nos íbamos a tirar una foto y nos iba a dejar pegado, papi. Y Austin dijo, no, papi, ven acá, te paras aquí. O sea, ese tiempo era bien difícil, bro. Yo me lo imagino que la gente... Era casi imposible, cabrón. ¿Vienes para acá ahora? No te muevas, cabrón. Papi, o sea, era bien difícil. Era otro tiempo, otra era, otra época. Era la película. Prince era la película. Es, pero los tiempos cambiaron. Claro, claro. Los tiempos cambiaron es más fácil. O sea, si a él le gusta lo que tú estás haciendo, lo haces. Claro. Mira si Prince Roy es tan importante que Ghostface, que la debutan en Clown, cuando lo tuvimos aquí, él dijo que la primera persona que él vio de música urbana y latina fue Prince Roy, y él dijo, diálogo, los números de este tipo están a otro nivel. Yo quiero meterme en eso. No, bro. Es verdad, lo digo, me acordado, digo. La música latina ha cambiado mucho. Y es lo que te digo. Y todo eso, todos esos cantazos, todos esos Opel que ustedes dieron 2014-2015 con el trap, que es música mucho más, obviamente, es música americana. Yo creo que ahí fue que nosotros nos fuimos por encima de la música anglosajona. Antes nosotros soñábamos por grabar con los gringos y le pichamos. ¿Viste? Ya. Pero esto me contesta que la industria que está controlando, la música que está controlando la industria es la música latina. Totalmente. Pero ahí fue el crossover, el crossover. ¡Ajá! 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 ¡Contáctame esta! ¡Te callas, Mikey! ¡Te callas! Ahora el crossover. No me voy a callar. Yo me voy a callar. Esto fue un debate. Con esto hacemos el culo para irnos. Espera, el crossover, Luyán, y tú me vas a decir, antes el crossover, como tú dijiste, era del inglés, de español a inglés. Ahora el crossover son los gringos queriendo cantar español. ¿Eh o no? Esto está ahí. Ya está. ¡Coge, coge, coge! ¡Por por fijaos! ¿Pero qué fue lo que yo dije? ¿Tú dijiste? Uy, con todo el tiempo, te pudiste discutir con nosotros. Bueno, porque ya. Con toda la mercedía. ¿Pero qué lo decía? Que el crossover, que no solo era un crossover. ¿Qué? De inglés para español. Ustedes lo están... Díganme en un crossover. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo es que nunca había pasado, que nunca ha pasado la historia. Ni con Baponi, ni con nadie allá. Un crossover de un artista latino a la música anglosajona. Yo le dije, sí, y lo enumeramos, pero lo explicamos. Pero dice que los latinos cantarán en inglés. Exacto. A ver, Jennifer Lopez. Hay género, hay género, hay género. Es un del género, no es del género. Pues decía que no es del género. Ningún artista del género, de la ghetto que es el más, yo creo que americanizado. A ver, Zion con Acon. Chico, no, pero... Tego Calderón con Acon. Pero usted dice que el latino cantara en inglés. Papi, que vaya un coliseo y que todos los que vayan sean americanos a verlo. Eso es lo que estoy diciendo. Que un artista latino vaya a un coliseo en Estados Unidos y que el 100% del público sea gringo. No ha pasado. Ya, gracias. No, pero eso no es así, Marquis. Mira, no, eso es así. Ok, 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 está bien. Tienes un punto, pero... No se lo de, no se lo de. No, no, pero hombre, hombre. Ya me lo dio. No, está bien, pero ok. Es que... Cabrón, que somos latinos también, coño, cabrón. Somos latinos que hablamos de inglés. Somos latinos que hablamos de inglés. Luján. Sí, pero tenemos gringos y tenemos latinos. Tenemos los dos en el mismo chico. Sí, pero ahora voy, ahora voy. Mikey, 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 Mikey. Ahora te voy a hacer una pregunta. Por las canciones. ¿Cuál porcentaje? Vente para de un inglés. Escúchame esta pregunta. No, pero atiende. Por favor, atiende a mi mirada. ¿Qué porcentaje de latinos tú crees que hay en Covachela? Perdón, no te escuché. ¿Qué porcentaje de latinos tú crees que hay en Covachela? Yo creo que en minoría. Pues cabrón, tú te acabas de contestar. Covachela es gringo y lo se roba al boño, se roba al bingo. ¡Aaaaaaah! Gracias, gracias. Seguimos. Este es el único, este es el único bosque a donde los invitados debaten. ¡Aplausos, Julián! ¡Aplausos, Julián! ¡Aplausos, Julián! ¡Aplausos, Julián! ¡Aplausos, Julián! ¡Aplausos, Julián! Ese, ese caso no podría ser, no podría estar presente dentro de lo que es esta situación. Me encantaría, me encantaría. Creo que... Que tú seas esa persona que lo une. A mí personalmente me daría mucha paz, me encantaría. Si yo pudiera lograrlo, claro. Sería uno de mis goles este año y si se diera, ojalá. Pero la gente también tiene que entender que la gente cree que porque yo ando contigo, Mikey, tú vas a hacer lo que yo diga y eso no es así. Yo estoy al lado tuyo, Mikey, y yo como amigo tuyo, o como socio, o como el rol que me toca en tu vida, yo te voy a aconsejar lo mejor que puede ser para ti. Pero al final del día, es tu vida. Tú tomas tus decisiones. Entonces, por más que yo le dijera a Arcángel o a Anuel, no hagan esto, ellos al final van a hacer lo que ellos quieran hacer. Claro, claro. Y ese es mi punto. En el momento que yo vi que no podía haber manera de yo pararlo, yo dije, ok, me voy a salir. ¿Sabes por qué? Porque yo me iba a lastimar con ellos o sin ellos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Que ellos hagan lo que tengan que hacer. Porque esa guerra, no es una guerra con otra gente que yo... O sea, son tipos con los que yo he vivido demasiado. ¿Cómo siente, Luvian, este tipo de guerras? ¿Qué tú sentiste? Yo me fui de vacaciones tres meses. Pero, ok, pero tuviste de vacaciones. Literal. Cuando esto explotó, ¿cómo tú puedes narrarlo? ¿Cómo puedes explicarlo? ¿Qué tú sentiste? Son dos hermanos tuyos yéndose personal. Gracias a Dios no pasó nada fuera del entretenimiento. Yo creo que eso que tú me estás preguntando, yo te lo hubiera podido contestar si hubiera pasado algo fuera del entretenimiento. Mientras se quedó en el entretenimiento, para mí no pasó nada. Porque esto es música. Y la música es como la lucha libre. Cada cual tiene su personaje. Hay personajes que son reales, otros que son personajes de la música. Entonces, mientras fue música, pues a mí no me afectó porque fue música. Si hubiera salido de las manos y hubiera sido otra cosa. Diferente. Pues posiblemente sí me hubiera afectado mucho. Porque son personas que yo quiero mucho y no quiero que se hagan daño.